hay más más y más del contenido de este espacio en noticias señores el partido fuerza del pueblo ha llevado hasta la justicia el caso de la supuesta compra de dirigentes que está haciendo el gobierno ha ido a la procuraduría para llevar la denuncia de la compra de dirigentes esto lo ha hecho el partido fuerza del pueblo con el interés de que el gobierno con el interés de que el gobierno de de comprar sus dirigentes vamos a ver lo que dice el nombre de la justicia en la fuerza del pueblo el fiscal de santiago sobre esta situación nosotros nosotros cuando el ministerio público seamos requeridos vamos a compartir que tenemos con ellos que pueden conducir efectivamente que estamos presentando y colaboraremos independientemente del momento de para una investigación que pueda verificar primero que estos hechos realmente están ocurriendo y en segundo lugar hay que evaluar si se están entregando recursos del estado muy preocupante que queremos compartir con el ministerio público en tono particular bueno lo que pasa es que eso nosotros no queremos boicotear naturalmente lo que es un proceso de investigación que aspiramos que se ha desatado por el ministerio público no responde a ninguna crítica del oficialismo lo que pasa es que se trata de un reclamo que debe presentarse en todos los escenarios tanto en el sector internacional como ha hecho la fuerza del pueblo ante este organismo como aquí si en algún momento puede demostrarse que se han empleado dinero del estado en el puesto de los contribuyentes para cooptar voluntades de los dirigentes opositores eso evidentemente sería una infracción penal y eso debe ser investigado ¿Usted ve la respuesta? ¿Usted ve la respuesta? ¿Usted ve la respuesta porque dice que el fiscal electoral no está funcionando? ¿Usted ve la respuesta? ¿Usted ve la respuesta? Nosotros estamos dirigiendo una instancia y esperamos que la respuesta se ha respondido por la Procuraduría General de la República ¿le da tiempo? ¿atiempo para que? ¿Al partido? ¿le da tiempo? porque pasan pocos días para... es que una cosa es una investigación de un hecho criminal y otra cosa es un proceso electoral nosotros lo que nos hemos planteado es favorable a colaborar con el ministerio público desear que viene señores ahí está ahí está lo que está pasando dice el señor se fue no dijo más entonces esperemos esperemos a ver yo no sé si el ministerio público le va a dar curso a eso pero la compra de dirigentes es la mayor preocupación usted sabe qué es lo que pasa que ahora hay un susto en todos los partidos porque es que están levantando la mano mucho si están levantando la mano quien se quiere ir al prm y hace así y levanta la mano grupo yo 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 entonces tiene el prm que hacer así decir fulano 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 y está escogiendo de tanto que son que le quieren renunciar a leonel y al pld de tanto que son que le quieren renunciar a leonel y al pld pues tiene que intersacar lo que intersacar el prm es decir traeme a fulano fulano y a fulano mandarle a fulano a valentín y mandarle a fulano a eduardo estrella y a fulano dice que se siente que no seguramente parte pero que se siente y están dejando prácticamente vacío el partido de leonel fernández y le están quitando dirigentes y están poniendo candidatos candidatos a diputados a senadores candidatos de la oposición a renunciar y por donde quiera que usted analiza y da la vuelta se encuentra con quejas con quejas entre candidatos de la oposición con quejas y amenaza de renuncia entre candidatos de la oposición así como usted lo oye candidatos de la oposición que se quejan del trato que están recibiendo así que comienzan a quejarse de que no me gusta lo que está pasando que lo que me están haciendo aquí dentro de este partido yo sacrificado por este partido por esta candidatura y en vez de apoyarme lo que están es poniéndome trabas y otros que saben que no van para ningún lado que tienen candidatura pero que están feos están buscándosela loco por recibir una oferta para irse si es así la cosa así es que está la situación señores y los partidos de la oposición en vez de concentrarse hacer oposición han tenido que concentrarse a ver como evitan como frenan la hemorragia que están padeciendo y están haciendo de todo hasta llevaron el caso a la justicia pero no ha pasado no ha pasado absolutamente nada no ha pasado nada de nada porque porque lo único que está pasando es que siguen siguen y siguen las renuncias de los dirigentes de la fuerza del pueblo y del PILD Música Gracias por ver el video.